Hola, soy Anita y el día de hoy como dice aquí el título de este video, no sé si aquí o aquí abajo, arriba o abajo. Les voy a mostrar qué es lo que me llegó este mes, el mes de noviembre en mi bolsita de Ipsy. Estuve esperando por ella desde hace aproximadamente 10 días atrás, ya que esta es la segunda bolsita que me llega y la pasada me llegó a principios de mes y este ya me llegó más allá de a mediados de mes. Así que ya estaba muy impaciente porque llegara y en cuanto llegó tomé la cámara, monté y voy a grabarles qué es lo que me llegó. Bueno, para empezar aquí les muestro cómo es la bolsita, esta bolsita seguramente muchos de ustedes ya la reconocen. Es una bolsita así como un rosa muy frucha, se ve hasta bonita. Yo miré que el cartel traía algo así y dije, eso es mío. Y sí, era mío, aquí está mi bolsita. Tienen los productos muy protegidos para que no se vayan a quebrar. Y bueno, vamos a abrirlo y a ver qué me llegó este mes. Les voy a ser sincera, la bolsita ya sé cómo es porque lo vi en Instagram. Tengo a Ipsy y pues ahí ellos mostraron cómo. Aparte, ya muchas personas subieron lo que les llegó en su bolsa a principios de noviembre. Pero bueno, a todos nos llega diferente o a algunos nos llega similar. Así que vamos a ver qué es lo que a mí me llegó. Y tadaaaam, esta es la bolsita de este mes. Es en forma como de galaxias, con estrellas, en colores muy bonitos. A mí la verdad sí me gustan. Se me hace muy bonito este estilo así como de galaxia y todo eso. Y esta vez el material es de telita. Está muy bonito. El mes pasado era como más plástico. Pero igual sí lo utilicé. Me gustó mucho. Y esta me encantó aún más. Aquí tiene también su detallito que dice Ipsy en el cierre. Y está preciosa. Me encantó. Y ahora sí, vamos a echarle un ojo a ver qué es lo que nos llegó. Bueno, aquí pueden ver que se ve llenita. Aquí están todos los productos dentro. Y se ven de buen tamaño. Vamos a ver. Lo primero que tomé fue esta cajita que dice que es de la marca Der Melek. Y dice que es una pintura de uñas. Pero lo extraño o más bien algo diferente que dice aquí. Dice que es el primer, la primera infusión de color con tratamiento. Y aquí dice que es muy resistente al agua, que tiene un alto brillo, que es resistente también al detergente y que tiene protector solar. Entonces me imagino que es bueno. Pues si tiene protector solar para las uñas, que eso casi no se ve en ningún producto, eso está muy bien. Y bueno, vamos a ver. Dice que es de 11 milímetros. Ajá. Ok. Y aquí está. Está bonita la presentación. En una cajita de esmal. Está bonito. Y es un tono cafezoso. Se ve bien. Sí me gusta, la verdad. Entonces aquí les muestro bien cómo queda el color. Se parece un poco al color rosa que tengo de la marca LA Colors, que se los enseñé en el haul pasado. Pero este sí es café y el otro es como un rosa cafezoso. Pero sí está bonito. Y bueno, vamos a ver qué tal nos va con él. ¿Cuánto tiempo dura? Otro producto más y que se ve grande es este, que viene en una bolsita. Dice que es de la marca Tucker Ashley. Ya me lo saco. Perfection Moisturizer. Es una crema y aquí dice que es una crema que está libre de aceite, contiene ceramidas y todo es natural. Y que ayuda a promover el funcionamiento de la piel y que te deja humectada la piel por mucho tiempo. Es para aplicarse en la cara y en el cuello. Bueno, esta también la vamos a probar porque yo sufro de un cutis brazo. Aunque hace dos días comencé con mi piel un poco reseca por el aire que está haciendo y los cambios de clima tan drásticos. Tiene su protectorcito. Parece que no tiene olor. Déjenme a ver. ¡Ah! No, no tiene aroma. Y bueno, aquí en mi mano se siente rica, se siente suavecita. Pero bueno, la voy a probar y les diré después qué me pareció. Sí, no, no tiene nada de olor. No huele nada. Entonces me imagino que sí ha de ser muy buena. Vamos con otro producto más y es este delineador en gel de la marca Vestibac... Vestibasic... Vestibasic... Dice Vestibasic Navy Gel A-Liner y viene con su brochita, lo cual es perfecto para no estar buscando otro tipo de brochita y batallar. Aquí pueden ver cómo es. Y sus cerdas son sintéticas. Ya veremos qué tal al momento de aplicar el producto. Y el delineador está así en un frasquito de estos de vidrio con su rosquita y sí dice que es en color navy y se ve que es azul. Pero vamos a abrirlo. Se ve que es un azul muy fuerte, pero igual ahorita les voy a hacer una prueba para ver cómo queda el tono, cómo se ve ya puesto. Pero se ve bonito, sí me gusta. Y me gustó que haya llegado en azul porque normalmente pues yo en todos los delineadores que tengo son en negro. Entonces tener un delineador en azul se me hace perfecto. Bueno, hasta ahorita no vamos nada mal. Hasta ahorita todos los productos me han gustado. Solamente espero que esa crema no me saque brillo en la cara. Otro producto más es este Smashbox Full Expression Mascara. Es un rimel. No tengo miedo a los rimel. Tiene su cepillito. Es bastante grande. Es como para dar volumen. Me gusta el cepillo, más no sé cómo le vayan a caer a mis pestañas. Ya saben el problema que tengo. Que mis pestañas son muy láseas y al momento que yo las enchino y le pongo un rimel, el rimel me las tumba. Como que son muy pesados para mí. El mes pasado también me mandaron un rimel y ese fue la marca It's Cosmetic y no me funcionó. Si ustedes quieren ver el mes pasado qué fue lo que me llegó, aquí les voy a dejar el link hacia ese video para que vean qué fue lo que me llegó el mes pasado. Pero bueno, igual la voy a probar. Veremos si esta funciona. Y en el momento en que me inscribí en Ipsy, puedes tú ir cambiando cuáles son tus preferencias. Entonces yo el mes pasado le quité que me trajeran rimels porque no me caen. No quisiera estar perdiendo en no utilizarlos. Y me llegó otra vez. Pero bueno, hagamos chanquitos porque este no me tumbe las pestañas. Y el último producto es este lapicito de la marca TREE STICK. Y dice que es un labial mini mate crayón. Un crayón labial mini mate. Y viene así. Esto es lo que me gusta que pareciera un lapicito así pequeñito, pero pues es el tapón y se ve muy lindo. Y es un tono café. Tiene bastante producto. Bueno, a mí me serviría para varias ocasiones. Y el tono Florence Fix. Es el tono. Y pues es un labial en mate. También lo voy a probar. Y les voy a dejar saber qué tan bien está. Si reseca los labios o cuánto tiempo dura. Se ve como que van de la mano los dos. Así como que el mismo tono de café. Pero sí es tan bonito. Bueno, eso fue lo que me llegó esta vez en la bolsita de Ipsy. La verdad, sí me gustaron todos los productos. Solo espero que el rímel y la crema funcionen en mí. Y para quienes no sepan cómo funciona esto de Ipsy. Es una suscripción a la que tú te suscribes. Y cada mes te van cobrando 10 dólares. Y ellos te envían una bolsita con 5 muestras de productos. Algunas veces te lo mandan en su tamaño normal. Y otras te lo mandan en tamaño prueba. Pero igual te conviene porque muchas veces un simple producto cubre la cantidad de los 10 dólares. Esta es mi segunda bolsita. Hasta el momento sí estoy muy contenta con todos los productos. La ventaja es que si ustedes se quieren salir de la suscripción. Lo pueden hacer en cualquier momento. Sin ningún costo ni nada. Entonces yo hasta ahorita estoy muy contenta con mis bolsitas. Bueno, si este video les gustó. No olviden darle like. Y déjenme saber aquí abajo en los comentarios qué producto fue el que más les gustó. O qué producto les gustaría probar. O si tienen alguno de estos productos. También no olviden seguirme en mis redes sociales. Tengo Instagram y Facebook. Y también ya tengo Snapchat. Y ahí me pueden ver qué es lo que estoy haciendo en el transcurso del día. Ahí les subo videitos un poquito más seguido. Y de estos productos les voy a estar dejando mis reviews. Lo que me parecieron en Instagram. Para que ustedes sepan si me funcionó la crema y el rimel. Y cómo fueron los demás productos. Así que no olviden de ir a seguirme por allá. Aquí en la cajita de información está el link hacia mis redes sociales. Y bueno, muchas gracias por ver este video. Nos estamos viendo en el próximo. Bye.